Oh man, hombre del sistema solo quiere poder 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 Y como si fuera el colmo, este paraguay canta reggae en Estocolmo La suerte, una realidad distinta Informando pa' todo aquel que quiera Cultura, justicia como artesano Hablo con niños y ancianos Y aunque a veces me siento como un marciano Porque me gusta la vida Lejos del sistema, siempre el mismo tema El que tiene pasa bien Y el que no tiene se jode Y hasta el dilema, porque es injusto Es una broma de mal gusto Manipulación de un sistema Que está muy corrupto Oh man, mal pobre de mi tema Solo quiere poder Oh man, hombre del sistema Solo quiere poder Oh man, hombre del sistema Solo quiere poder Oh man, hombre del sistema Solo quiere poder Pa' que solo una parte del sistema Pase bien, se somete a todo el resto A un sistema crudo ver Pa' que solo una parte del sistema Pase bien, se somete a todo el resto Por eso el pobre Avanzar no puede Y esto genera bronca y te duele y te duele Merele falso, inhumano por alcanzar la moneda a la mano Y esto es un vicio cotidiano para que nos mantengamos Quietos y en vano Quietos y en vano Oh man, hombre del sistema solo quiere poder ¡Abrío gente! Oh man, hombre del sistema solo quiere poder ¡Pum, pum, pum, pum! Oh man, hombre del sistema solo quiere poder ¡Pum, pum, pum, pum! Oh man, hombre del sistema solo quiere poder ¡Yo! Esto es para vos, que no te importa más nada de lo que hay en tu interior Que solo te preocupas por encender tu móvil Y así entrará un sistema que gobierna el planeta ¡Tan, tan, tan! ¡Eh, yeah! Sin loco a vos, que solo haz por lugares que tengas mucho nivel Te molesta que en la calle te pidan para comer Se nota que nunca te falta el plato en la mesa, nene ¡Oh yo! ¡Oh man, hombre del sistema solo quiere poder! ¡Pum, pum, 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 pum,r ya, yeah! Oh man, hombre del sistema solo quiere poder ¡Pum, pum, 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 ¡Oh man, hombre del sistema solo quiere poder! ¡Gracias por ver el video!